Hola, soy RobyJuan y este es el videoblog del 11 de abril del 2020 y os voy a enseñar un ejemplo de la nueva API Web Serial que nos permite conectarnos, acceder al puerto serie desde el navegador y de esta forma acceder a nuestros dispositivos hardware, nuestras FPGAs, a nuestros Arduinos o a lo que nosotros queramos, de una manera súper sencilla. Así que voy a pasar directamente a las demos para que veáis cómo funciona. Este es el escenario que voy a utilizar, aquí lo tengo en vivo, tenemos la placa de la FPGA, que es una Alhambra 2, que está conectada por el USB al ordenador, pero la conexión que vamos a usar aquí es un USB Serial, de manera que desde el ordenador nos conectaremos al puerto serial. Y aquí lo que tenemos es una pinza, que si habéis hecho los tutoriales de las FPGAs libres, pues ya conoceréis esto, ya sabréis manejar los servos. Esta pinza la tenemos conectada aquí a una entrada de la FPGA y tenemos un circuito súper sencillo que simplemente cuando le damos al pulsador, pues la pinza se cierre y cuando lo soltamos se abre. Es un todo o nada con un servo muy sencillo. Bueno, pues este circuito que tenemos aquí, además de poderlo controlar con este pulsador físico, este pulsador real, lo tenemos conectado también para controlarlo desde el puerto serie. Y esto ya lo hemos hecho también en otros tutoriales de cómo desde abrimos un terminal serie y enviamos comandos y podemos acceder a nuestros dispositivos. Pues yo ahora os lo voy a enseñar lo mismo, pero utilizando el navegador. Así que ahora yo voy a abrir aquí el Chromium. Aquí ponemos el Chromium y nos vamos a conectar a esta URL que os la he dejado también aquí en la wiki. Yo voy a hacer aquí un copypaste, pero la tenéis directamente aquí en la wiki. Y al conectarme aquí, voy a hacer esto más pequeño para poderlo ver mejor, me aparece este panel que tiene aquí un switch de control y algunos botones más. Lo primero que hacemos es que vamos a conectarnos al puerto serie. Fijaos que estoy en el navegador. En este caso el que estoy utilizando yo es Chromium, pero esto también lo podéis utilizar en Chrome o en Edge o en cualquiera que soporte la API web serie. De momento Firefox todavía no lo soporta, pero yo espero que en breve también empiecen a soportarla. Pues lo primero que hacemos es conectarnos al puerto serie. Seleccionamos el dispositivo donde tengo conectada la placa. En mi caso el dispositivo Linux es el TTI USB 1, es donde está la alhambra 2. Le damos aquí, nos conectamos. Voy a ponerlo esto así para que se pueda ver mejor. Y entonces ahora ya si le damos aquí a nuestro switch, vemos que podemos controlar la pinza. Desde aquí la controlamos con el pulsador físico real y desde aquí la controlamos con el switch virtual encendido-apagado. Pero claro, esto lo estamos haciendo desde el navegador y no ha habido que instalar nada. Simplemente me he conectado a una página web. Se me ha descargado aquí una página web que ejecuta un programa en Javascript. Ese programa en Javascript me muestra aquí una interfaz gráfica tipo web y accede al puerto serie. Y en este caso pues tenemos una aplicación Hola Mundo que simplemente es para acceder a abrir y cerrar la pinza. Bueno, esta si vosotros la queréis poner en marcha, esta aplicación os lo he dejado aquí toda la información en la wiki. Entonces vamos a verlo por si lo queréis repetir. Lo primero que tenéis que hacer es cargar en vuestra FPGA el circuito. Yo ya lo tengo aquí cargado en Ice Studio. Os he dejado aquí, tenéis los enlaces de todos estos circuitos. Pues abrimos Ice Studio con este circuito y el circuito que tenemos ahí cargado pues es este muy sencillo. Por un lado tenemos por aquí el servo que se abre con la entrada State. Es con el que se va de un lado para otro. Y si habéis hecho los tutoriales de FPGA libres pues esto ya lo tenéis dominadísimo. Esta misma señal de State también la sacamos por un LED de testigo para comprobar y ver qué es lo que está pasando. Y este es el pulsador normal que tenemos. Lo tenemos conectado a una entrada de la placa, al pulsador externo. Por un lado, pero además mediante una puerta OR lo que tenemos es otro pulsador, en este caso el pulsador virtual que lo tenemos asociado a la variable booleana A. De manera que aquí cuando yo le doy en mi panel web, cuando yo le activo este switch virtual pues me sale el 0 y el 1. Lo recibo por aquí exactamente igual que tal y como lo recibiese desde un switch conectado físicamente de verdad. En este caso me da igual cualquiera de los dos. Los dos van a activar este cable de estado que hace que se active mi pinza y que se encienda mi LED. Pues este es el circuito que nosotros cargamos. Lo cargamos ahí en nuestra FPGA y ya lo tenéis listo. Y ahora lo siguiente es que os vayáis a la URL donde está el panel de pruebas. Entonces os la he dejado aquí el panel de pruebas. Lo que pasa que como esta es una API experimental pues todavía todos los navegadores no lo soportan. Yo aquí por ejemplo tengo Firefox que Firefox todavía no lo soporta. Entonces si os conectáis con un navegador que no lo soporta. Creo que lo tengo ya aquí pero lo voy a volver a cargar. Aquí este. Lo abrimos en esta pestaña. Os aparece este mensaje de warning en rojo diciendo que este navegador no soporta el web serial. Bueno entonces tenéis que utilizar uno por ejemplo Chromium. Yo voy a usar aquí el que con el que se ha hecho la demo es Chromium pero voy a utilizar aquí tengo un Chrome en blanco que está sin configurar. Podéis utilizar Chrome, Chromium, creo que Opera también, Edge también. Todos los que estén basados en el motor de Chromium pues ya tienen esta API experimental. Lo que ocurre como es una API experimental todavía hay que activarla. No está activada por defecto. Tenemos que activarla. Dentro de unas cuantas versiones ya estará estable y ya no hará falta activar este proceso. Pero bueno ahora de momento pues si os conectáis esta URL de aquí me voy a conectar. La voy a meter aquí en el Chrome. Lo pongo aquí. Nos conectamos desde el Chrome. Lo ponemos. Y lo que ocurre es que os aparece lo mismo porque por defecto como no está activada. No está el flag del web serial de las cosas experimentales pues me dice que no puedo. Pero aquí están las instrucciones para ponerlo. Que simplemente hay que acceder. Hacéis un copy paste de esta URL. Aquí no se ve porque el color coincide con el rojo de atrás. Pero en una pestaña nueva aquí en el Chrome ponéis esta URL. Y esta primera pestaña que os aparece aquí experimental web platform features. Le dais aquí. Le dais a enable. Hay que relanzarlo. Lo relanzamos. Y entonces ahora ya me arranca esto. Y si ahora ya. Lo voy a hacer un poquito más pequeño esto. Veis que ahora ya. Ah y donde se me ha ido Chrome. Ven aquí. Esto. Lo voy a dejar así un poquito más pequeño como lo teníamos antes. Así. Veis. Ahora ya no me sale este mensaje rojo de warning. Sino que me sale directamente el panel al que me he conectado. Insisto que ya en las nuevas versiones creo que a partir de la... Este es Chrome. Este es el que estoy usando aquí. Es el 81. Pues creo que a partir del 86. Que no sé si ya para junio o para por ahí. O septiembre. En principio ya vendrá directamente. Ya os aparecería esto. Y lo que sí que es súper importante es que las aplicaciones web que hacen al puerto serie. No pueden abrirte el puerto serie sin tu permiso. Con lo cual siempre tiene que haber un botón de conectar. Que explícitamente tú le tienes que decir cuál es el puerto serie al que tú quieres abrir. Es una manera de darle permisos. Y una manera de decirle. Oye estoy enterado de que quieres abrir el puerto serie. Por temas de seguridad no queremos que te conectes a una web. Y que pueda acceder a tu puerto serie o a tu hardware directamente. Pero ya una vez que está hecho eso. Pues ya lo tienes aquí. Y ya tienes acceso a tu hardware. ¿Veis? De una manera súper, súper sencilla. Vamos a ver más ejemplos de esto. Aquí estoy utilizando un panel que hemos creado para el proyecto. Lo llamamos el proyecto LOV. LOV FPGA. Que es para crearnos nuestros propios paneles. Con nuestras placas entrenadoras. Nuestros paneles entrenadores. Con switches, con LED, con pulsadores. Para poder acceder a hardware real aquí. Y hacer la depuración pues un poquito más sencillo. También es muy útil para temas docentes. De manera que puedes tener distintos paneles. Y pues hacer la tabla de verdad de la A. Dándole aquí. Pero trabajando con un hardware real. Aquí en la placa. Pues esto es por un lado. Pero por otro lado. Hasta ahora nos hemos estado conectando con puertos series normales. Yo lo que tengo cargado aquí es un circuito que recibe unos comandos por el puerto serie. Estos comandos aquí me están viniendo a través de la web serial en Chrome. Pero me podrían venir desde un terminal normal. Como hemos hecho hasta ahora. Como siempre. Esto me voy a desconectar de aquí. Y hasta ahora yo siempre todos los ejemplos que he hecho. Los hemos hecho siempre con el script communicator. Es un terminal muy sencillo. Multiplataforma. Libre. Pues este me voy a conectar. Y aquí por ejemplo. El formato de los comandos en particular que estoy usando para esto. La variable del switch se la ha llamado la variable booleana a. Pues simplemente aquí escribimos a 1. Le damos al enter. Y esto quiere decir que el bit se pone a 1. Y si ponemos a 0 y le damos al enter. Pues la variable booleana se pone a 0. Esto sería aquí desde el terminal. Bueno, pues esto mismo lo podemos hacer también desde un terminal. Pero también en la web. En vez de usar un panel gráfico. Podemos tener un terminal un poco así más clásico. Pues lo mismo. Os he dejado aquí un terminal que hemos hecho. Lo tenéis aquí abajo. Que al final es una aplicación en Javascript. Que está en una página web. Que está definida en GitHub. Entonces tú te conectas a la URL y se baja. Y lo mismo si me conecto aquí desde el Firefox. Pues me va a decir que no tengo el web serial. Porque no está soportado. Así que me voy a conectar por ejemplo desde Chromium. Y esta URL yo la tengo ya. La creo. La tengo aquí metida en. La tengo aquí marcada en el Bookmark. La he dejado aquí. Le doy. Me conecto a la URL. Y aquí pues me aparece este terminal. Este es un terminal un poquito así más grande. Y lo mismo. Ahora la interfaz es diferente. Pero la forma de proceder es la misma. Tenemos primero que conectarnos a donde nosotros queremos. Aquí. Y lo mismo. Ahora le podemos ya enviar los comandos. No los vais a ver aquí en la pantalla. Porque no tengo activado el eco local. Y este circuito no me hace eco de lo que recibe. Entonces si yo pongo aquí a 1. Y le doy al enter. Pues se me cierra. Y si pongo a 0. Y al enter. Pues se me abre. Pero como no está activado el eco local. Y esto no me hace eco. Yo aquí no lo veo. No lo veo en pantalla. Pero. En vez de usar ahora este ejemplo. Vamos a cargar otro. Vamos a meter por ejemplo. Otro proyecto muy chulo. Que es el procesador. El J1A. Es un procesador. Lo voy a ir cargando en la FPGA. Es un procesador. Muy sencillito. De 16 bits. Pero que tiene un intérprete para el lenguaje Ford. Digamos que es un procesador. Que está específicamente diseñado. Para poder ejecutar este intérprete de Ford. De una manera muy fácil. Bueno pues. Lo que vamos a hacer. Es que ahora ya lo tengo aquí cargado. Entonces aquí ya no tenemos el circuito. Que abre y cierra la pinza. Sino que lo que tenemos es. La CPU. Con el intérprete de Ford corriendo. Entonces si nos conectamos. Y le damos aquí al enter. El intérprete de Ford. Pues me dice aquí. Ok. No tenéis por qué saber. El lenguaje Ford. Yo aquí os voy a poner algunos comandos. Simplemente para que lo probéis. Ponemos por ejemplo. Vamos a sumar. Uno más dos. Pues en Ford sería. Uno. Dos. Más. Punto. Y ahí se muestra. Vamos a ver todas las palabras. Que están definidas en mi diccionario de Ford. Esto lo hacemos con la palabra words. ¿Veis? Ahí me sale todo. Pero esto que lo podemos hacer. Desde un terminal serie normal. Lo estamos haciendo en un terminal. Que está en el navegador. Y esto tiene la ventaja. De que no tienes que instalar nada. Entonces para temas de docencia. Para temas de dar talleres. Pues simplemente arrancan el navegador. Y si ya tenemos el flag activado del puerto serie. Pues directamente abren el puerto serie. Y ya pueden ponerse aquí a trabajar. Otro ejemplo más de comando. Por ejemplo vamos a los LEDs. Están mapeados en una dirección. Que mediante el comando LEDs. Pues los podemos encender. Y aquí están encendidos todos los LEDs. Y ahora los voy a apagar. Cero LEDs. ¿Veis? Y aquí lo tenemos ya. Todo listo desde aquí. Bueno pues esta es la demo. Que os quería hacer. Todas las fuentes y todo. Os lo he dejado aquí en la wiki. Para que lo podáis ver tranquilamente. Tanto el procesador J1A. Como este proyecto de los paneles web. Ya más adelante haré otro. Haré un video blog. En el que os contaré con un poquito más de detalle. Cómo funciona. Simplemente ahora lo dejo aquí. Por si tenéis la curiosidad y lo queréis probar. Bueno pues ahí está toda la información. Creo que esto es un hito súper importante. Porque a partir de ahora vamos a poder hacer unas interfaces súper interesantes. Y súper divertidas. Para conectarnos a cosas físicas. Hasta ahora usábamos el terminal. O te tenías que hacer una aplicación nativa. Que está bien. Te la puedes hacer. Pero ya tienes que hacer que funcione en todos los sistemas operativos. Y bueno. Es un poquito más engorroso. Sin embargo. En Javascript. Si haces una aplicación web. Que es una cosa súper multiplataforma. Y que hay cantidad de desarrolladores. Pues se pueden hacer unas interfaces súper chulas. Y vamos a poder controlar nuestros robots. Nuestras placas. Nuestras impresoras 3D. Todo simplemente conectándonos a páginas web. Esto es todo. Desde BigJuan Academy. Que las FPGAs libres os acompañen.